Así compras saldo a través de botón NECI. Desde el módulo compra de saldo tocas el botón BNECI. En esta opción, recuerda revisar los rangos de costos por monto de la entidad bancaria antes de continuar con la transacción. Digitas el número celular de tu cuenta NECI e indicas el monto a recargar que debe ser igual o mayor a el mínimo permitido. Tocas en continuar y se abrirá un recuadro indicando el costo de tu transacción. Pulsas en finalizar compra y deberá llegarte un mensaje a tu celular. Con un link que una vez lo abres te direccionará a iniciar sesión en la app NECI para concluir tu compra allí. Una vez realizado este proceso esperas unos minutos mientras se valida el pago, se carga tu saldo y listo.